Gracias Carolina, gracias a Francia, a los demás compañeros de este programa. Bueno, para responderle a la amiga televidente que hace la pregunta, no, yo nunca, la política nunca la vi como un medio para aspirar a ninguna función pública. Bueno, las funciones que tuve, que he tenido, fueron designaciones por la vía del Ejecutivo o de la Procuraduría, que básicamente es lo mismo porque el Ejecutivo es quien maneja todo el área administrativa del Estado, pero en realidad nunca aspiré a ningún cargo de elección. Y miren que una vez me presenté como precandidato a regidor en el PLB y saqué 200 votos y no hice campaña. Como que, tú sabes, nunca me llamó la atención. Miren, ayer, ayer se cumplieron un aniversario más de la llegada de Cristóbal Colón a América. Cristóbal Colón, un aventurero genovés italiano que logra convencer a la reina de entonces de España para que le financie una expedición. En esa expedición, Cristóbal Colón pretendía llegar más rápido a las Indias, a la India, a la India, para abastecer a Europa, o por lo menos a parte de Europa, sobre todo a España, de especias y una serie de productos y mercancías que él entendía que se podían conseguir en la India. Indudablemente que Colón, con el conocimiento que tenía, pues dicen algunos incluso que ya él sabía para dónde iba, algunos estudiosos del personaje histórico. Pero bueno, la cuestión es que Colón llegó a las Indias, llegó a América. Fue un encuentro, y eso es lo que se preguntan muchos intelectuales en este momento, a este nivel. Fue un encuentro, fue un exterminio o fue un descubrimiento. Uno de los intelectuales latinoamericanos más sólidos, más sólidos que yo he conocido fue don Fernando Benítez. En 1992, don Fernando Benítez escribió este libro, Eric, Eric, Blackie por aquí, escribió este libro, 1992, que celebramos, que lamentamos. Porque en este libro, miren que está deteriorado, porque ese es un libro, yo lo compré en el 92, recién salido por Editora Taller, mírenlo ahí, la editora de mi amigo José Israel Cuello. Y en el libro, don Fernando Benítez, este libro es un monumento a la verdad histórica americana. Porque él dice exactamente lo que pasó. Es increíble, es increíble, que en América, 20 o 25, sobre todo en la hispaniola, 25 años, 20, 25 años después del descubrimiento, se exterminaron, se exterminaron todos los indios. En la península de Yucatán, dice don Fernando Benítez, es que en la península de Yucatán comenzaron a recoger perlas del fondo del mar. Y lo hacían de la manera siguiente. Cuenta él que al indio le amarraban una soga por el cuello como si fuera un perro, lo tiraban a bucear sin ningún equipo de buzo, por supuesto, en ese tiempo no lo había. Y el indio tenía que contener la respiración en lo que buscaba la perla, y moría en menos de un año, después de que lo ponían a hacer ese trabajo, en menos de un año fallecía, producto del esfuerzo pulmonar que tenía que hacer, y además la piel se le brotaba, producto de la sal todo el día metido en el agua. Eso pasó en América. Ahora bien, la teoría que plantea el libro, que plantea él aquí es, tenemos que lamentarnos por eso. Oye, ya no, ya no, ya no hay razón lógica ni práctica de lamentarnos por lo que hicieron los españoles en ese momento. Lo que nosotros latinoamericanos, lo que nosotros americanos, porque hay gente que cree que Estados Unidos es América, Estados Unidos es Norteamérica, América es otra cosa, América es todo este continente moreno, como le llaman, un continente que tiene obligatoriamente, en algún momento tendrá que buscar su camino. Lo importante de este encuentro, en 1492, que en 1992 se cumplió 500 años, que fue el motivo de este libro de Fernando Benítez, le digo, es que es continuar con un discurso que se inauguró en aquel mismo instante, en aquel mismo momento del exterminio, con Fray Antón de Montesinos en 1510. Un discurso de liberación, un discurso de paz, un discurso de libertad, un discurso diferente a lo que se venía haciendo, que continuó las casas con Suñiga, con Don Vasco de Quiroga. Estamos hablando de gente que echaron las bases ideológicas para que América Latina pudiera encontrar su camino. Nosotros, los latinoamericanos, no podemos seguir viviendo en el pasado, no podemos lamentarnos, que es lo que dice Don Fernando Benítez, pero tampoco que celebrar. No tenemos nada que celebrar, porque lo que hubo aquí fue un exterminio, una asolada rapaz, donde se llevaron todo lo que podía tener valor en ese momento. Pero no lamentarnos por eso. Lo que tenemos que aprender es encontrar el camino como latinoamericanos. Yo traje aquí hace unos días un comentario sobre Carlos Rangel, que no es Carlos Rangel aquel que fue el primer vicepresidente de Chávez. Este otro, este es un intelectual venezolano que escribió en 1974 un libro titulado Del buen salvaje al buen revolucionario. Y él decía eso, nosotros, los latinoamericanos, nos hemos pasado la vida echándole la culpa, buscando culpables. Somos lo que somos por el exterminio que hizo Colón, por lo exterminio que luego continuó Nicolás de Ovando, un criminal, un asesino como Nicolás de Ovando. Somos lo que somos hoy día porque Norteamérica nos colonizó, porque Norteamérica nos consideraba su traspatio, hizo de nosotros lo que le dio la gana. Pero nosotros nunca hemos hecho nada por revertir esa historia que creemos que es así. Y eso es lo que plantea Carlos Rangel en el del buen salvaje al buen revolucionario. Siempre buscamos un culpable, nunca hemos mirado hacia adentro. No hemos hecho la mirada interior para decir, somos nosotros los que tenemos que entender cuál es nuestro camino y trillar un futuro de progreso, de paz y de libertad, con criterio, con ideas y olvidarnos de que lo que somos es porque no han puesto a que seamos así. Y eso pasa con muchos seres humanos en términos particulares. Todo el que está sometido, sumido en un fracaso, anda buscando un culpable de su fracaso. Y se olvida que uno es arquitecto de su propio destino. Y eso ha pasado con Latinoamérica. Yo debí haber usado este comentario, haber planteado este comentario en el día de ayer, pero no es el culpable de eso. Gracias a ustedes. Es culpable de la memoria. Pero es verdad, señores, nosotros los latinoamericanos tenemos que aprender a echar hacia adelante. Yo preguntaba, precisamente en el día de ayer... ¿Por qué los americanos echaron para adelante y son una potencia? Y son más jóvenes. Claro que sí. Que nosotros. Exactamente. Esa es la pregunta, por ejemplo. Yo ayer hacía una publicación y preguntaba, o sea... Gracias, señor. Si había algo que celebrar. Claro. En ese sentido. Y yo no celebro el exterminio. Por ejemplo, nosotros no tenemos de nuestra descendencia propiamente nuestra etnia. O sea, tú no tienes como raíces en tu país, en República Dominicana, el hecho de decir, conocemos nuestros orígenes más que alguna que otra pintura y lo que está escrito. Entonces, para mí eso fue algo desastroso, descabellado. Y creo que hoy día están pagando todo lo que hicieron a estos países de este lado del mundo. Muchísimas gracias a ti, Carolina. Por el tema en el día de hoy. Lo que no podemos gritar es que de que no se haya erigido una colonia en esta parte de la isla y que no haya correspondido a nosotros ser parte de ella. Ahora, luego que tenemos lo que tenemos, ¿por qué debilitar esa infraestructura que se creó en el año 1844 como República Dominicana? Y están haciendo todo lo que le ha venido en gana para derribar ese orden moral en que se fundó la República. Porque dominicanos con traición eminente se jactan de decir o de promover una especie de libertades que a ninguna nación le es favorable cuando no se tiene en serio, en serio, una política de nación, de estado y sobre todo de soberanía. No han burlado en todos estos años, gobierno tras gobierno, se han engrampado aquí fórmulas foráneas para lograr hacer que la República Dominicana sea otra cosa, hasta pensar de que es de bien nacional. Vamos a una llamada. Yo le digo no. Un amigo televidente, a mí o amiga televidente. Buenos días. Adelante, buenos días. Buenos días, y me presento para ustedes. Ayer se llamaron a los comentarios. No se escucha, se está cortando. Se está entrecortando, señor. Debe de moverse, vuelve y llámenos, por favor, le pedimos.